...de manera de que jóvenes estudiantes puedan hacer pasantías durante la etapa de construcción y que los que sean seleccionados en este proceso de selección que estamos lanzando en este momento en el Ecuador puedan trabajar en esos proyectos hidroeléctricos y no nos vamos a quedar solamente en construcción hidroeléctrica, compañeros. Dentro del cambio de la matriz productiva esperemos en determinado número de años construir nosotros mismos las turbinas para nuestras hidroeléctricas o para exportar turbinas al mundo. Para eso requeremos también industria, metalurgia, siderurgia, etc. Ustedes ven cómo se engrana la estrategia del cambio de la matriz productiva de energía, materias primas, siderurgia, metalurgia, construcción de megaconstrucciones en un proceso de desarrollo sostenido. De pantallas, por favor. 500 nuevos jóvenes profesionales altamente especializados. Generación de empleos de calidad. Recuerden ustedes los principios, las premisas fundamentales del cambio de la matriz productiva. Una de ellas era generar empleos de calidad. ¿Cómo vamos a redistribuir la riqueza de una manera más acelerada? No es porque le vamos a quitar nada a nadie, sino porque generaremos en las nuevas industrias industrializantes empleos de mejor calidad. Va a haber 40 institutos de formación superior, dos de ellos en la provincia del Oro, uno aquí en Puerto Bolívar, otro en Portobelo. De los 40 que se van a construir en el país, todos están en la provincia del Oro. Gracias. 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 Gracias.